Estamos aquí con Renzo Gamboa, después de la lucha que ha perdido contra uno de sus maestros reptil. ¿Cómo te has sentido en esta primera lucha que abrió este evento de gladiadores, Renzo? No chops, no bombs, no brazadas, fue lo único que pedí y fue todo lo que me dieron en la lucha. Pero no importa, mira, Oscar, yo no entiendo la lucha libre. O sea, yo no entiendo cómo se hacen las peleas, o sea, no lo entiendo, weón. O sea, en verdad estoy tratando de transicionar de un deporte de artes marciales a la lucha libre y la verdad es que no entiendo, o sea, a ver, ¿cómo puedo tener una lucha con alguien que tenga mi experiencia, por así decirlo? O sea, me han puesto con Bad Boy Jr., me han puesto con Mancilla y me han puesto con Reptil. O sea, son luchadores muy condecorados. Y, por ejemplo, Bad Boy Jr. tiene una oportunidad titular contra Cava, porque Bad Boy dice, pucha, yo quiero ser el campeón, ya me lo merezco y se la dan. Es como que Éxtasis dice, yo quiero ser equipo con Tom Fulton y lo anuncian en equipo con Tom Fulton. Y yo no tengo derecho a opinar, no entiendo. O sea, a ver, no sé, primero, Bad Boy, Mancilla, Reptil, ¿ahora quién? Apa, no, Apo no, Apo no, borra eso. Va a borrar eso, ¿no? Va a borrar eso. Pero, perdón, Oscar, me excité, me sobreexcité. Quiero agradecerle a Reptil por la gran lucha. Como ya saben, yo amo pelear, siento que ha sido mi mecha más competitiva, siento que no me he quedado atrás, siento que cada vez estoy aprendiendo más. Pero aún así estoy tratando de entender este deporte, porque francamente no entiendo, pero igual los quiero mucho, me excitan mucho, sigan en La Gamboneta, los amo. ¡Gracias! 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 Gracias.